son 231 y 30 2 45 44 van en el 6 el 6 también el 18 este ya había ganado en el 16 el 4 este es al lado el 24 este yo gané en el 12 el 20 nadie había comprado no me había fijado ahí estaban los 200 muchos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! A ver... es... ...tos diarios no se puede traer... ...sí... ...a ver... Mira, jajaja, 10X, igual que este era el primero, ya ni para que rasparle a los otros, de acá. Casi siempre que ponen el 1 arriba, gana 1. Casi, a ver cuento 3, 100 del águila, ahí están. Este, lo voy a escanear, si gritan, veamos cuánto. Nada. Nada más voy a raspar uno, el otro escanear. Este. Sonador, el 30. Estrella, sombrero, cowboy. Silla, bicicleta, basman. Árbol, piñata, yema. La gallina, pa' 30. Estroberry, pelota, vagón. Periódico, conejo, desierto. Vaca, spear, cardinal. Ya van 20. Aspir. Carro, caballo. 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 Lagartija, zapatos, chiles. Zip, pájaro, corre caminos. Falta la gallina. Es el blue bannet. Es el blue bannet. 50. Ahí están. 31 escaneados, si gritan, lo raspamos. Nada. Vamos con este salado. 24. Ahí está el 1, era. Calmate. 27, 39, 9. Siete, 31, 20. La gallina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No. 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 Silla, Bicicleta Cardinal, Caballo, Herradura Víbora, Mazorca, Straubel Hasta aquí el video Ticket 6, Perdedor Carrer, Chapadri Dóklos Cucuración